Nos costó mucho, pero creo que a diferencia de otros partidos subimos a llevar muy bien el segundo tiempo y lograr la diferencia. En lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste el gol? Muy bien, muy bien, porque con tantos partidos había costado marcar y fue muy bueno. No, me sentí muy bien, feliz, ya que el esfuerzo de todas se demostró en la cancha, así que contenta. ¿Qué te pidió el técnico? No, me pidió que pusiera corazón nomás, que lo diéramos todo en la cancha, que eso es lo que hacemos siempre. Y nos hacía falta en nuestro primer triunfo en el campeonato, así que estamos todos contentos, nos dio un montón. Tenemos ciertas dificultades y la verdad, el espíritu que hay adentro de las niñas, que nos dejan de correr, de meter, de tratar de buscar la forma de jugar que tenemos, y nos regalaron este triunfo, así que muy contentos. ¿Qué valor le da ese triunfo? Teniendo en cuenta además que se daba bastante ventaja con respecto a la categoría. Juegan chicas de 14, 16, de 13 años en una sub-19. No, eso es lo más impresionante que tiene esto, te llena de orgullo, te llena de orgullo el que, de alguna manera, la dignidad que nos regalan las chicas. Porque hasta el último minuto corremos, teniendo diferencias de edad enormes, tenemos pocas chicas también. Hay niñas hoy día que ponen de 12, entonces en vez de ir sumando, digamos, hacia arriba, llegan niñas más chicas. Así que el que ganemos más encima tiene un doble valor muy sentimental en la parte afectiva. ¿Qué se viene ahora? ¿Finaliza ya mañana el adulto? Mañana finaliza el adulto, terminamos. Hay varias chicas de acá que citamos el adulto también. Y empieza de lleno ya lo que es solo 19. Gracias. Gracias.